Entonces llega la ejecución del montaje. En ese momento ya es más corta esta etapa, pero el coordinador se convierte un poco en este cerdito agobiado, solo que sin fumar, porque ahora no se puede. En el montaje el coordinador está pendiente de los transportes, las cajas que están viniendo, de si alguna incidencia de última hora. Por muy bien que lo hayas hecho todo y lo hayas atado siempre surge. Al principio cuando te pasan te asustas pero luego ya ves que es una cosa viva. Luego también está la empresa de montaje con sus cosas, el diseñador, el comisario y pido otra vez perdón por usar el término comisario pero es que no entraba en el círculo. Los correos y las piezas que es lo más importante y donde estamos con mayor atención. Luego surgen imprevistos de que tienes que avisar a seguridad con los datos del camión, de las personas que van a venir, imprevistos, incidencias, pues a todo eso hay que estar atento. Entonces llega un momento del desembalaje con la retirada de precinto siempre delante de los correos, la apertura, un primer vistazo a ver si no ha pasado nada en el traslado, la extracción de la pieza y comprobar el estado de conservación. Ahí se apunta todo lo que pueda tener la pieza para que luego no haya malentendidos a la hora del desmontaje. Una vez desembaladas las piezas hay que estudiar un poco a veces las posibilidades reales de montaje. Sucede que a veces te llevas sorpresas. Por ejemplo, esta pieza venía embalada y no traía correo. Entonces nos llegó con este marco que, claro, no iba mucho con el diseño de la exposición y además tapaba un poco la gráfica que llevaba detrás porque habéis visto que las vicinas llevan la gráfica detrás. Entonces ese día por la tarde pues hubo que avisar al prestador que por suerte teníamos su móvil, le llamé, nos dio permiso súper majo para hacer lo que nos pareciese bien. Yo le dije que todo lo iba a documentar con fotografías y que al día siguiente le enviaba el proceso de cómo había quedado su pieza. ¿Qué? Sí, totalmente. ¿Más majo? Bueno, me encanta. Total, que lo que en el departamento de conservación quitaron el marco, le quitaron lo que llevaba por detrás y al final quedó así. Y ya no nos tapaba la gráfica detrás. Después sería la instalación. El primero previo es la preparación de soportes. Hay algunos soportes que se preparan en taller y tienen que estar en las salas antes de que lleguen las piezas que son muy específicos y luego la mayoría de ellos que se hacen en la sala mismo ya con las piezas delante. Aquí pues hay soportes muy variados desde los que pues pequeñas galletitas de papel neutro para las piezas que hay que apoyar sobre otra superficie, las camisas para los libros, estos soportes para abanicos, las tés de los chifús. Estas por ejemplo sí se hicieron en taller, pero en el museo le hicieron una funda de guata para que los chifús no sufriesen. Eso también se hizo sobre la marcha cuando llegaron las tés aquí. Después vendría la preparación de vitrinas. En este caso, aunque la gráfica suele ser siempre al final, en este caso la gráfica va muchas veces detrás porque casi no había espacio para ponerla. Entonces teníamos que tener en cuenta que la gráfica tenía que estar antes que las piezas. Después vendría la colocación de horas que también fue muy variada porque ya habéis visto que hay de todo. Y bueno, de todo entre, pues sí, pero todas sin mayor complicación. Quiero decir que no había lápidas. Después hacían las medidas de conservación preventiva, que Paloma nos explicará mucho mejor, pero era un sistema así para introducir gel de sílice allá donde hacía falta. Ellas lo introducían en esos pequeños cajoncitos y se cerraban. Y después se procedía ya al cierre de la vitrina. Después se vendrían los últimos ajustes con la colocación de gráfica, la colocación de audiovisuales y puesta en marcha de los mismos, la iluminación de vitrinas y de iluminación general. Y el exterior, como banderolas y demás. Y ya la limpieza. Seguiría la inauguración. En este caso el coordinador colabora con el departamento de difusión de la subdirección y también del museo para la invitación con Cupa directamente a la que le tenemos que pasar los coordinadores la información que va a salir aquí. Y ella lo pone así bonito. Prensa, dosis de prensa, revisión de mailing y demás. Pero bueno, nos encarga mucho el departamento de difusión. Durante la exposición no se acaba el trabajo. El coordinador tiene que estar siempre pendiente de incidencias. Pues aquí hubo un pequeño problema con algún panel que se convó. Pues hubo que volver a avisar a la empresa que lo arreglase. Atención a prestadores. A muchos había que enviarles informes puntuales de, bueno, muchos no, pero no, sí, de conservación y demás. Tienen que hacer rotaciones porque hay cosas muy delicadas de papel y textiles. Los papeles y los textiles, como sabéis, no se pueden exponer más de tres meses. Y hubo que cambiar, pues, algunos libros sobre todo muy delicados, ¿no? Y eso pues es otra vez nuevas actas, nuevos informes de conservación, un pequeño montaje, cosas así. Mantenimiento, que hay varias cosas de mantenimiento. Mantener el material de sala, trípticos y demás, pues cuando nos quedamos sin ellos tratamos de que publicaciones nos vuelva a hacer otra tirada, ¿no? La evaluación sumativa, que es una vez inaugurada. Y la prórroga, porque esta exposición se iba a clausurar en junio, pero se aplazó hasta ayer, que se ha terminado. Esto implica otra vez permiso a los prestadores, contacto con ellos a ver si te dejan, ¿no? A los depósitos, tal. Este es un caso claro de mantenimiento, porque estos gatitos que debían durar toda la exposición se fueron quedando sin vida. De modo que cada persona del museo adoptó uno y lo ha cuidado para que esté siempre. Ya vendía la clausura de esventaja, que pues es la actividad de cierre. Es el proceso inverso, que es menos complicado, pero igual de importante, porque, claro, pues hay que dejar las cosas al menos como las encontraste. De nuevo se harían las tres etapas. En este punto hemos hecho la etapa de planificación. Hoy han llegado las cajas para el reembaraje y demás de los préstamos y mañana comenzaremos con el desmontaje para la devolución de préstamos. Después del desmontaje, al coordinador, ¿qué le queda? Pues el archivo de documentación, completar la base de datos y posibles incidencias de última hora que, esperemos, no ocurran. Y después de eso, pues ya solo queda descansar, disfrutar de los amigos que se hiciste por el camino y nada más. Muchas gracias. Gracias.